¡Adelante, milagros! ¡El cabrón y vago de la Santa María de Chochola está presente! ¡Quién lo va a lanzar esta noche! ¡Hagan sus propuestas! ¡El toro del momento de la Santa María de Chochola! ¡El cabrón González ha sentenciado por el grado! ¡El cabrón para Cristina de la Soledad! ¡Bailón González! ¡Así se la juega Bailón González nuevamente! ¡Te hicieron ver pequeño esta noche! ¡El cabrón y vago! ¡Te hicieron ver pequeño por la figura del Bailón González! ¡Hay que regresar al toro Bailón! ¡No vais a soltar tu soga! ¡Te muestra el profesionalismo de siempre Bailón González de vida a la destreza! ¡Para manejar la soga vaquera! ¡Únicamente no se crucen por allá muchachos!